Un saludo chicos, espero se encuentren bien Hoy quiero hablarles del tipo de piedras que yo tengo en el acuario y en los demás acuarios Que esas piedras, mucho me preguntan que si son corales, no, no son corales Ni piedras vivas, ni nada que se parezca, son unas, son, aparentan Pero son piedras calcáreas, o sea que contienen calcio y magnesio Este tipo de piedras, para los cíclidos que conllevan un pH alto, es muy bueno para ellos Porque le va a elevar el pH, más le va el GH y el KH ¿Qué pasa? Que este tipo de piedras es aconsejable para ellos Porque cuando tú no le pones nada en el acuario Y solamente le echas grava No vas a tener los niveles adecuados para este tipo de cíclicos africanos Este, las piedras calcáreas, por consiguiente Poseen un alto contenido de carbonato y magnesio Y como pueden ver, pues no es aconsejable para peces que necesiten un pH por debajo de 7 o menos Como los discos y algunos otros peces Por lo cual, que esto pues aumenta, como contienen carbonato Por consecuencia, pues va a aumentar los iones de calcio y de magnesio Este, pues entonces Pues en este tipo de piedras Pues nos va a aumentar, como les dije, el pH Y también va a aumentar el KH, o sea la alcalinidad Que en los cíclidos lo ideal En los cíclidos africanos, pues lo ideal es 120 a 180 porciones por millón Y nos aumenta el GH, que es la dureza del agua Que en los tipos de cíclicos africanos Sería de 150 Este, el máximo Como máximo Porciones por millón Ideal para este tipo de peces Este tipo de piedras O como algunos lo llaman Corales muertos Yo no los llamo así Son piedras Simplemente son piedras Que semejan un coral Yo nunca he visto He ido a A tiendas de acuarios Que este tipo de piedras Las tienen metidas Donde están los peces de De agua salada Pero yo no les veo vida a ellas ¿Sabes? Simplemente no sé si las pondrán por lujo O por qué O simplemente para Que la gente Las vean Y llame la atención Porque yo rápido pregunté Que si esa piedra estaba viva Y pues La muchacha de la tienda Dijo que no Que eso eran Este, simplemente Este, piedras muertas Pero que sí que contenían Mucho calcio y magnesio Y por ende Por eso fue que Decidí comprar para mis demás acuarios Y todo se estabilizó Porque al aumentar El GH y el KH Te va a aumentar El pH también Y al aumentar todo Como todo va cogido de la mano Es una simbiosis Entre los tres Pues Vas a tener a tus peces En los parámetros adecuados Y por ende Y por ende no vas a tener problemas En tu acuario Al igual que como también Perjuso la aragonita Que también contiene calcio Y magnesio Y todo lo que le expliqué En otro En otro video Y como también la aragonita Baja los nitritos O sea que Estamos hablando De que vamos a tener Un acuario Sumamente saludable Y adecuado Para este tipo Que este tipo de pez No enferme Y no tengas problemas En los niveles Y en los parámetros ¿Cómo podemos identificar Esta piedra? Si son Calcesia O que tengan calcio Este Esto es bien sencillo La forma que Yo lo hago Mi disculpe Pues como dije Piedra con calcio Este La La forma más fácil De identificarlo Esto es sencillo Van a comprar O van en la misma tienda Este Un potecito De De bajar El pH Cuando tu bajas Lo que es Ese líquido Ustedes van a echar Unas gotitas Encima de la piedra Y encima de la piedra Van a notar Que va a haber Una reacción Burbujeante Rápidamente Que ustedes vean Que Hay que hacer reacción En la piedra La piedra La piedra Es de calcio Es calciosa la piedra Ok Simplemente van a ser eso Otro Mitos que he escuchado Es con Con limón Pero el limón Después no lo saca nadie Creo que es algo He escuchado también Del Sulfaman O algún Producto Que se De esto así Que Que tiene esa O es una marca No sé Pero lo más fácil Que yo lo hago Para identificarla Es con 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 el líquido De bajar el pH Simplemente le echas Una gotita O dos Te lo llevas O en la tienda Eso está abierto Lo chequean O le preguntan Al muchacho Que le eche unas gotitas O el que está en la tienda Y simplemente Lo vas a ver Cuando haga la reacción Ya ustedes saben Que ese es el tipo De piedra Que contiene Calcio y magnesio Que es ideal Para esto Lo pueden hacer así O pueden Pues poner La decoración Que a ustedes Les guste más Y tratar De mantener Los niveles A A fuerza Como decimos nosotros Estar comprando Para aumentar El pH Y estar comprando Muchos productos Pero para evitarse eso Pues Compran ese Ese tipo De piedra Pues acá Donde yo vivo La piedra Es un poquito Costosa En dólares Sería En mi caso Donde yo las compré Era 1.99 La libra En dólares No sé En los demás países Cómo se dirá En pesos O O en otro tipo De De moneda Pues Y como les dije Ahí hay aproximadamente 60 Libras O un poco más En este tipo De piedra En los demás Tengo solamente Una Porque no No lo vi necesario Hacer Mucho Echarle mucho A las demás Porque Pues por ende Pesan muchísimo Cada piedrita De esa Una sola Una sola Me costó En un acuario Una sola Me costó 6 dólares Y No son tan grandes Se podrán imaginar Así que Pues si O Si quieren tener Sus peces Bien Pues no No peca Este Gastar dinero En ellos Y si tienen Pues Este La posición De poderlos gastar Si no pues Hay que gastar En químicos Y cosas Para estar subiendo O Si te sube El ph Y demás Bajándolo Por ende Yo les recomiendo Eso Como pueden ver Ahí se ven Ya Le he echado Dos bolitas De Cladofora Que era Que estaban En otro Acuario Y había hecho Unas bolitas Que no las Encontraba Por ningún Lado Y ahí se ve Una Que la encontré Que está Un poquito Media Deforme Pero Este La vamos A ir Ajelando Poco a poco Y ellas Van Poniéndose Redonditas Otra vez Y Muy bonitas Como ven Los peces Se ven A la distancia Vamos a ver Si podemos Enfocar Un poquito Más Para que vean Y es bien Aconsejable Siempre En el poco Tiempo De experiencia Que yo llevo Les aconsejo Que tengan Los parámetros De sus peces Adecuados No dejen Que le suba La amonia Que le suban Los nitritos Ni los nitratos ¿Sabes? Hagan sus Cambios De agua Mantengan A sus peces Saludables Porque Es malo Tú Gastar Dinero En un pez Y después Como yo En mi caso Le coges cariño Y Por no verificar Parámetros Quizás Por Porque pienses Que Bueno Tengo buena Filtración Tengo esto Tengo aquello Y Cuando verifica Los parámetros Esté todo Esté todo Descontrolado Por qué Verificarlo Observar Cada paso Cuando le esté Echando comida Que cada pez Haga Si ustedes ven Que todos los peces Están contentos Todos comen bien Magníficos Si ven Si ven alguno Que tenga Como le dije Pues las piedras Carcáreas Como ahorita dije Carcáreas Carcáreas Pues Yo se las recomiendo Para los que tengan Este Ciclidos africanos Para que no tengan Problemas Y Nada chicos Pues como siempre Un saludo grande No olviden suscribirse Denle like Al video Y hasta la próxima Chao